Quiero ser el candidato, solo quiero ser el novio, es un malo vato Zulmita, esto es para vos mi amor Quiero estar contigo, no me importa el que dirán Sos un sueño convertido en buscar fatal Cuando quieras tú, mil besos te daré Grabaré tu nombre, tatuado en mi piel Sueño el momento en que seas solo mía Que se unan nuestros cuerpos, que hagamos el amor Zulmita, no tengo palabras, te quiero vida mía Quiero pasear de tus manos, solo tú y yo Quiero ser el pretendiente, quiero ser el candidato Solo quiero ser el novio, es un malo vato Quiero ser el pretendiente, quiero ser el candidato Solo quiero ser el novio, es un malo vato Quiero ser el pretendiente, quiero ser el candidato Solo quiero ser el novio, es un malo vato En serio te digo, mira que acá se va a armar un quilombo Un quilombo, un quilombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo, se va a armar un quilombo Un quilombo, si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, no hay ninguna novedad Si me siguen difamando y no cuentan la verdad Nunca tienen argumentos, solo hablan por hablar Pero si no se retractan, les pondré un voz al legal Tengo mucha, mucha bronca, y lo digo muy en serio Voy a armar flor de quilombo, lo sabrán todos los medios Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Sáquenlo del aire porque me levanto y me voy Sáquenlo del aire porque me levanto y me voy Sáquenlo del aire, sáquenlo Te habla Guido Zubler, ¿me escuchás? Mira que acá se va a armar un quilombo, un quilombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, no hay ninguna novedad Si me siguen difamando y no cuentan la verdad Nunca tienen argumentos, solo hablan por hablar Pero si no se retratan les pondré un voz a alejar Tengo mucha, mucha bronca y lo digo muy en serio Voy a armar flor de quilombo, lo sabrán todos los medios Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Che, ¿me escuchás? Che, hey, a vos te digo, te habla Guido Zuller ¿Me escuchás? Te dije, te dije, te dije Te dije que se iba a armar un quilombo Otro de los personajes que tenemos hoy aquí en Varedísimo TV Es Ricardo García Nos contó toda su intimidad, nos contó cómo empezó Este tema va dedicado a todos los malas hechas ¿Te jode por ejemplo que te... O sea, el ex de Ricardo García ¿Te jode un poco eso? Y un poco, un poco porque yo creo que ya... Bueno, vos lo has visto por la calle Que hemos ido a algunos lugares a regalar algunas cosas Que todo el mundo me conoce Ah, por favor Entonces... Sí, y ponerle que... A mí no me molesta Pero yo creo que a ella sí le debe molestar No sé porque no estoy hablando últimamente con ella ¿No? No sé que le jode, ¿no? Que la nombre Sí, 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 porque debe ser que mi figura O sea, como es media maya payasesca, ¿viste? Media mediática Entonces, ella es una actriz seria, ¿viste? Y entonces no le gusta A la gente le digo que absolutamente es cierto Que lamentablemente después de muchos años de matrimonio De muchos años de amor De haber vivido cosas increíblemente románticas De golpe un día es como que se cortó Yo no creo que se haya cortado de golpe Se cortó, se me ocurre porque ya veníamos teniendo problemas Desde hacía un tiempo Problemas desde que... Qué sé yo, desde que yo la llevé al programa de Marcelo Tineri A Showmatch Este... Y bueno, no le fue muy bien ahí Y me echó la culpa a mí, por eso ¿Te echó la culpa a vos? Sí, sí, sí ¿En qué sentido te echó la culpa? ¿Qué dijo? Y porque me decía que no podía Estas pibas que recién empezaban La conozco en el año 1994 Ya era de Naguirre, por supuesto Para vos, ¿verdad? Yo la iba a ver al Teatro Cómico Hoy el Teatro Lama en Bribes Yo la iba a ver al Teatro a ella Yo tengo más de 50, ¿no? Encabezaba a ella con quien Sí, y después al Teatro Astros El Teatro Astros hizo creo que 5 o 6 años seguidos El Teatro de Héctor Ricardo García, ¿no? El Teatro de mi jefe De su jefe, exactamente, de tu jefe Este... Ella, sí, todo eso ya lo sabe la gente No hace falta, además yo se lo decía No hace falta que lo digas a cada rato eso Yo era dueño de un hotel en La Recoleta Ah, era dueño de... Sí, sí, sí Sí, claro que es posta Sí, sí, sí Y quedé prácticamente en pelota, ¿no? Esa fue la realidad Un hotel en Bono Sí, sí, sí Un hotel en Guido entre Ayacucho y Junín Para ser más claro, digo... Después, curiosamente Este... Al año y medio de conocernos Porque vos, ¿qué pensás? O sea, de golpe de un día para el otro Tuve... Yo soy único hijo Tuve a mi madre que tuvo un accidente cerebrovascular Y... Y estaba internada grave en terapia intensiva Y bueno, Adriana me hizo mucha compañía Los problemas que tuve con el hotel fueron muy serios Un día me agarré a tortazos con un Pato Vica Otra vez con dos tipos más Sí, sí, a tortazos Aunque parezca mentira Pato Vica tipo la mole-moli Le partí un sillazo en la cabeza Para que se diera una idea Yo soy muy tranquilo Claro, ella lo decía muchas veces en los programas de televisión Eso... Te bancaba Sí, bancaba Pero no, viste En realidad no Yo después hice un arreglo económico Malo, para mí muy malo Pero bueno, digamos que ahora más o menos vivíamos medianamente bien Pero preferí eso a estar, digamos, este... Qué sé yo, en la ruina, ¿no? Pensé en ese momento en Adriana, pensé en mi hijo ¿A Adriana te contenía en esto? ¿Te decían no? Sí, sí No, no, Adriana me contenía ¿Fue una buena compañía? Sí, sí, sí Y después se casó conmigo ¿Ahí cuando se casó con vos? Claro Cuando se casó conmigo yo estaba muerto económicamente Muerto estaba Las minas se van con, entonces las buenas se van con tuyas Sí, 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 sí ¿Puedes decir que es una buena mina? Sí Tuvimos una buena relación, pero bueno, de golpe ¿En qué etapa? Es como que no, es como que algo se cortó, ¿no? Exacto Se cortó por algo que yo, bueno, imprevistamente no me imaginé que iba a pasar Porque, bueno, diferencias como que tienen todas las parejas Después de varios años de matrimonio Y varios años de estar con alguien Siempre te pasa algo Siempre, digamos, tenés un roce O porque, no sé, o porque roncás O porque te tirás un pedo ¿Soy de Géminis? Soy de Géminis, sí ¿Vos sos de aquellos que va al psicólogo y dice Adelante, adelante, pasen con sus cuatro personalidades Adelante, pasen los cuatro Sí, no sé Pasen los cuatro, cinco ¿Qué sé yo? Dice que los ilusionistas construyen castillos en el aire Los locos los habitan Y los psicólogos cobran el alquiler Pero bueno Pero digamos que creo en la ciencia, por supuesto Y creo que hace falta De hecho, estoy tomando un par de pastillas de bombazos bastante fuertes Para poder dormir Porque... ¿No tomás Viagra, no? No, no, vos sabés que no tomo Viagra, no Por ahora ando bastante bien con el asunto ese Andaba... 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 Andaba siempre anduve muy bien Lógicamente Cuando vos tenés una relación muy larga La cosa va cambiando Es como costumbre, ¿no? Es como costumbre O sea, un matrimonio que tiene, qué sé yo Diez años de casado, ponele Los primeros seis meses Qué sé yo, son dos veces por día No a mi edad, viste Cuando era más pendejo, ¿no? Pero después de diez años de matrimonio La cosa va cambiando Es como que va... Se va diferenciando Es este... Es más aislado Es diferente Es con amor El famoso es el amor acostadito, ¿no? Decís... Me voy acostadito a la tarde Hoy tranquilo Claro, tal cual Sí, sí, sí Sí, una cosa así, viste Pero bueno, pero... Pero de todas maneras Todo tiene su encanto Todo tiene su encanto Y hay que salir a vivirlo Y lo que vale en definitiva Es el amor O sea, ¿qué fue lo mejor que destacás De Ariana Aguirre? Lo mejor Bueno, lo mejor que destacó de ella Fundamentalmente Su gran honradez Es una persona muy honesta Desde todo punto de vista Moralmente Espiritualmente Porque la hemos pasado muy mal Tanto ella como yo Aparte, se habla muy bien De los códigos de antes, ¿no? Porque ahora... Totalmente, sí Viste que es algo medio como mezclado Sí No vamos a saber quién es Vedette Quién es Vedette En ese momento Las Vedettes eran muy pocas Muy pocas Y Adriana era una junto A Moria Kazan Las Vedettes de Andes eran Moria Kazan Etel Rojo Adriana Aguirre Zulma Fayad Las hermanas Pons Y bueno, Nalia Lobato Por supuesto Susana Brunetti Que debutó en el Astros ¿Sabés qué? Gente con códigos Sí Sí, qué sé yo A mí, por ejemplo Me cae muy simpático Zulma Lobato Realmente Me cae muy bien No te cae bien Te cansa verlo No tiene nada Me tiene un poco repodrido Yo soy del pueblo, ¿viste? Entonces no me gustan Los tipos que andan Barroneando, ¿viste? Con relojes así ostentosos Con autos Qué sé yo Importados así De tanto valor La verdad que no No me cae bien Porque me parece Digamos que ellos están En la opulencia Comiendo caviar Y hay gente De otro lado de la pantalla Que por ahí no tiene Ni para comprarse Un plato de fideos ¿No es cierto? Para cerrar esta nota Quiero con plano cerrado Acá del director Lo que no le pudiste decir Adriana Que le encantaría decírselo Y no se lo pudiste Te quedó acá Y no se lo pudiste decir Te peleaste Palabras para Adriana Aguirre A esa cámara Claro No, Adriana Mira, realmente Si dije alguna estupidez Dije algo desubicado En algún programa de televisión Que perdí la cuenta De la cantidad de programas Que fui Realmente te pido disculpas Pero te pido disculpas Desde lo más profundo De mi corazón Porque en el fondo Vos sos una gran mujer Yo soy un tipo Un poco inmaduro Que tal vez Hubieses merecido Otro tipo de marido Porque La primera vez que vos te casaste Te casaste conmigo ¿No es cierto? Y yo ya venía De tres matrimonios anteriores Y este Y bueno Y te casaste conmigo Y pusiste toda tu confianza En mí Y No sé Yo no creo haberte defraudado Pero si te defraude en algo Que Desconozca Te pido realmente disculpas Yo sé que vos Yo sé que vos crónica Lo mirás siempre Y Y te pido Te pido disculpas Desde lo más profundo De mi corazón Porque Porque vos No merecías Este Tener Digamos Un desbocado Como yo a tu lado Que 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 en programas Del altísimo rating Decía Barbaridades Y cosas Totalmente fuera de lugar Así que No sé Aunque sea A través de este medio Que yo quiero tanto Y que es tan masivo Te pido que me disculpes Y que seas muy feliz En la vida nueva Que estás comenzando De todo corazón Te lo deseo Qué mala leche sos Qué mala leche sos No servís para yogur Ni pa' queso roquefort Leche cortada Inhabilitada Perjudicas a la gente Y no te importa nada Con tal de andar trepando A todos vas pisoteando Y a todos tus amigos En el camino vas dejando Y cerramos esta gran fiesta De variadísimo TV Un programa exclusivo Un programa excelente Hoy Compartimos todo Pero nos quedó un montón De material afuera Para compartir la semana Que viene con vos Le mandamos un gran cariño A nuestro futuro diputado Oscar de Mery la momia Que le hacía su campaña Que le hace su campaña Dentro de sus shows Dentro de nuestros shows Realiza su campaña De diputado Bueno Le mandamos un gran cariño A él y a su familia Le mandamos un gran cariño A todo el país Y le mandamos un gran cariño A toda la gente Que nos quiere de verdad Y nos recepciona Y nos recepciona Todas las semanas Cerramos Variadísimo TV Tenés cuidado Con los ventiladores de humo Tenés cuidado Con los caretas Tenés cuidado Con las caras de póker Que bajan de un ovni Cuidate Vamos a compartir Todo la semana que viene Gracias Chau Y cerramos así De esta manera Chau Te ama y te quiere Y no sé Ya sabemos como es Zulma Pero si uno O sea el otro día La conductora decía Yo para estas imágenes Le pedí Permiso a Zulma Le podés pedir permiso A una persona Con ese desequilibrio Yo creo que Igual Pero por ahí la gente No conoce algo Cuando se registra Un tema musical Pasas por un boletín Esto lo sabe La gente que está en el tema Por un boletín De propiedad intelectual O sea no es lo mismo Registrar una obra De teatro Un programa de televisión Y un tema musical El tema musical Pasa por un intelectual Por eso te sale Propiedad intelectual ¡Gracias!